En 8 y 53 de la mañana continuamos con la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día para Millicent Uribe. Saludos, muchísimas gracias. Miren, cuando se habla de derechos de las mujeres, hay quienes entienden que ya todo está logrado, que hemos llegado al ideal, que efectivamente estamos en una sociedad donde mujeres y hombres tenemos iguales derechos, iguales oportunidades. Y que quienes reclaman e insisten en que todavía no es así, simplemente es un tema de capricho, es un tema de necedad, es un tema de gadejo, ganas de joder, como se dice popularmente. Y siempre llamo la atención en dos sentidos para quienes piensan así. Primero, que es un tema legal y constitucional. Es la Constitución Dominicana que en su artículo 39 establece el derecho a la igualdad. Son documentos como la Estrategia Nacional de Desarrollo que reivindica el derecho a la igualdad. Y son compromisos a nivel internacional que ha firmado el Estado Dominicano como los Objetivos de Desarrollo Sostenible que también hablan de la importancia de la igualdad de género. Entonces, de entrada, es un tema legal. Segundo, y es lo más preocupante, es que cuando uno se va a los datos, los datos, los datos, que son como este punto medio para llegar a consensos entre quienes piensan diferente, los datos demuestran lo contrario. Yo me voy a remitir a dos datos que hay en el contexto actual que demuestran que no es verdad que al día de hoy hombres y mujeres tienen iguales derechos. En este caso me voy a limitar a un ejemplo en cuanto a la participación política de mujeres y hombres se refiere. En las elecciones municipales que pasaron recientemente en el país mientras se eligieron 16 mujeres para el puesto de alcaldesas se eligieron 142 hombres. Esto es de un total de 158 alcaldías. 16 versus 142. ¿Dónde está ahí la igualdad? ¿Dónde está la paridad? Cuando nos vamos a las elecciones presidenciales estamos hablando que de nueve candidaturas para la presidencia hay siete que son ocupadas por hombres y apenas dos por mujeres. En este caso, Virginia Antares Rodríguez y María Teresa Cabrera. ¿Y cuál es el tema con esto? Bueno, que esto demuestra que en cuanto a participación política se refiere hay un techo de cristal para las mujeres. Un techo de cristal es lo que se conoce, esas posiciones topes que son las únicas a las que pueden llegar las mujeres. En el caso del techo de cristal, en lo municipal, son las vicealcaldesas porque las mujeres son más vicealcaldesas, los hombres son menos. Lo mismo sucede para las elecciones presidenciales. Acabamos de ver cómo los partidos han elegido las candidaturas para la vicepresidencia y la mayoría es de hombres o es de mujeres, es de mujeres. Entonces, ahí estamos evidenciando algunos techos de cristal. No es un tema de capacidad, no es un tema de capacidad porque hay quienes dicen también ay, pero es que con eso de las cuotas, no, las mujeres que se fajen a trabajar y estudiar, a capacitarse para que la tomen en cuenta. Pero cuando nos vamos a los datos, ¿saben lo que pasa? 65% de la matrícula universitaria aquí en República Dominicana es femenina. Lo que demuestra que las mujeres se están capacitando y formando más que los hombres. Entonces, ya he descartado que sea un tema de capacidad. Entonces, llegado a este punto, yo creo que valdría la pena preguntarse, ¿qué más falta? ¿Qué otras cosas como sociedad tenemos que mejorar para que tengamos una igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres? Ojo, porque no es un tema biológico, hay gente que quiere confundir, hay mucha desinformación en este tema, hay gente que dice ¿pero es que las hombres y las mujeres son diferentes? ¿Es que yo no entiendo esas feministas? No se trata de eso. Por supuesto que hay condiciones biológicas que son distintas, pero esas condiciones biológicas no tienen que servir como caldo de cultivo para justificar diferencias de derechos. Eso es lo que reivindica el feminismo real. Entonces, voy a propósito de esto, a compartir en primicia aquí, por primera vez en Sol de los Sábados, los resultados de un estudio que hemos realizado conjuntamente con la periodista Raimiri Delgadillo y la productora de contenido, Yoli Ventura, en relación a qué está pasando en los medios de comunicación, cuáles narrativas hay ahí que pudieran contribuir a crear lo que llamamos imaginarios colectivos en la población, ideas en relación a cuál es el lugar de un hombre, cuál es el lugar de una mujer, para qué sirve un hombre y para qué sirve una mujer. Y en ese sentido, hemos hecho esta investigación que hemos titulado Enfoque Machistas en los Medios de Comunicación, que lo hemos hecho con el auspicio tanto de CIPAF como de Agareso, de la Cooperación Gallega y de la Junta de Galicia. ¿Y qué datos hemos encontrado? Voy a compartir solamente algunos por cuestiones de tiempo. Lo primero es que estamos viendo que todavía existe una representación bastante desigual en cuanto al liderazgo de mujeres en los medios de comunicación. Encontramos que en la mayoría de los programas hay una y tres mujeres, en comparación con cuatro a seis hombres. También encontramos que hay una representación desequilibrada en relación al rol de liderazgo como tal. ¿Quién lidera los medios de comunicación aquí en República Dominicana? Y ahí encontramos que 75% son liderados por hombres versus un 23.5% por mujeres. En relación a las fotos, ¿quién sale en los medios de comunicación? Bueno, encontramos que el 72% de las fotografías corresponde a hombres y el 27% a mujeres. En el caso de las portadas, que cuando hablamos de prensa escrita de periódicos son el elemento protagónico, el elemento principal, pues ahí el hallazgo fue que hay 244 portadas protagonizadas por hombres, esto en el periodo de estudio que fueron nueve meses versus apenas 60 protagonizadas por mujeres. No nos quedamos solamente en lo cuantitativo y ahí como ustedes ven en las imágenes que comparte producción, lo que veíamos es que los hombres protagonizaban las portadas en términos del poder político, el poder militar, el poder religioso, pero las mujeres lo hacían cuando eran temas de tragedia o cuando eran temas relacionados al cuidado. Y ahí se reproduce nueva vez este imaginario de que el hombre es el ideal para gobernar, para administrar, mientras que la mujer es el ideal para cuidar, así como ese video que compartíamos esta mañana de Fellito Suberví que decía hay agua para que la mujer haga el oficio en la casa. Entonces ese es el tipo de imaginario que la prensa dominicana en su gran mayoría está difundiendo. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Ya con esto voy a concluir, producción. Es que hay una relación directa entre usted tener medios de comunicación que todos los días le están diciendo no porque la mujer es para comentar sobre su cuerpo, que fue otro hallazgo que también encontramos. Es que lo importante de la mujer es cómo se ve, qué tan buena o no está, versus en el caso de los hombres es cómo el hombre administra. Nosotros encontramos que más de un 70% de los programas llevaron como panelistas a hombres versus mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es en los medios de comunicación donde se crea este tipo de imaginario de quién puede gobernar mejor, quién puede administrar mejor una cosa, quién puede ser un mejor economista. Entonces decíamos, es imposible, es imposible entender que estos son hechos aislados y que no se relacionan con los altos índices de violencia que hay en el país, con que haya una desigualdad política distinta entre hombres y mujeres, con que haya altos índices de mortalidad materna, de embarazo en adolescente. Entonces, a propósito de que ayer fue el 8 de marzo, decíamos, mira, no basta con que en el día de ayer usted haya felicitado a las mujeres. Feliz Día Internacional de las Mujeres, le haya regalado una rosa, blanco, rosada, un chocolatito, no. Si los 363 días del año nos la pasamos reproduciendo contenido en contra de las mujeres y nos la pasamos sin tomar las políticas públicas que puedan ayudar a que haya una equidad real, entonces no estamos haciendo nada. Entonces voy a cerrar este comentario compartiendo un mensaje que vi de un meme que decía, hay un hombre y hay una mujer, y el hombre le dice a la mujer, feliz Día de la Mujer, ¿qué prefieres? ¿bombones o flores? Y la mujer respondía, derechos. Cambio y fuera.